Del libro de la sabiduría Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino tu palabra todopoderosa, Señor como impacable guerrero se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio blandiendo como espada tu decreto y renoc... Irrenopocable sembró la muerte por donde quiera tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra la creación entera obediente a tus órdenes actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita y donde antes había agua surgió la tierra firme en el mar rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanura por ahí protegido por tu mano pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables corrían como potros y brincaban como corderos dándote gracias, Señor, por haberles liberado Palabra de Dios recordemos los prodigios del Señor recordemos los prodigios del Señor aclamen al Señor y denle gracias relaten sus prodigios a los pueblos entonen en sonor himnos y cantos celebren sus protentos recordemos los prodigios del Señor recordemos los prodigios del Señor el Señor dio de muerte a los primogénitos de los egipcios primicias de su virilidad sacó a su pueblo cargado de oro y plata y entre sus tribus nadie entró un beso recordemos los prodigios del Señor se acordó de la palabra sagrada que había dado su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con grito de triunfo recordemos los prodigios del Señor aleluya, 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 aleluya aleluya, 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 aleluya Dios nos ha llamado por medio del evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo aleluya, 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 aleluya el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desayuno Jesús les propuso esta parábola en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle hazme justicia contra mi adversario por mucho tiempo el juez no le hizo caso pero después se dijo aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando dicho esto Jesús comentó si así pensaba el juez injusto creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar yo les digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre creen que encontrará fe sobre la tierra palabra del Señor siéntense por favor hoy la iglesia antes de comenzar con la lectura del evangelio que es una maravilla se me pasó al principio decirles hoy la iglesia celebra las basílicas de San Pedro y San Pablo miren ay Dios mío como hay basura en YouTube y en Internet también con predicadores que se creen que lo saben todo y predican cosas muy infundadas miren la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica y no solamente lo dice la Biblia en el capítulo 16 de San Mateo cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y solo a Pedro y lo convierte en el primer papa de la iglesia aunque a muchos les duela esto es la verdad y la historia nos lo dice la iglesia católica comienza en el año 33 en Judea cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y le entrega y le dice sobre ti Pedro edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella claro que el infierno anda siempre buscando a la iglesia para destruirla ese es un gusto de Satanás Satanás quiere destruir la iglesia católica ¿por qué? ¿por qué todos le tiran a la iglesia católica? ¿por qué será? ¿por qué entre ellos no se pican? ¿por qué todos le tiran a la iglesia católica? ¿qué será la verdadera? ¿o por qué tanta envidia y tanto odio ante la iglesia? pues como que es la verdadera y por eso tanto ataque injusto a la iglesia miren, les voy a platicar la historia una de las cosas que más dicen algunos hermanos separados de nosotros los católicos es que la iglesia católica la fundó Constantino en el siglo III o IV cosa que es totalmente equivocada la iglesia católica nació en el año 33 y miren, la palabra católica aparece a partir de una carta del obispo Ignacio de Antioquía donde dice que aquella iglesia sencilla, simple, que nació en el año 33 era llamada la iglesia católica no por el nombre católico sino por lo que significa la palabra católica católica quiere decir iglesia universal iglesia presente en todo el mundo y San Ignacio de Antioquía en esa carta en el año 90 fíjense, año 90 cuando se termina de escribir el libro del Apocalipsis Ignacio de Antioquía escribe esta carta donde habla de la iglesia universal de la iglesia católica que ya existía desde entonces escúchenme los primeros papas de la iglesia el primero se llamó Pedro luego se llamó Lino luego Cleto y así podemos seguir la lista y hay un, aquí hay un enredo si Constantino hubiera fundado la iglesia entonces de quién eran papas los papas antes de Constantino de cuál iglesia de los protestantes ellos nacieron con Lutero hace 400 años no existían entonces era la iglesia católica y la historia lo dice la historia de los papas lo que hizo Constantino fue convertido por su madre Santa Elena se dedica a construir cosas que agraden a Dios y también Constantino se bautiza como católico y lo único que hace este hombre es darle la autorización para que la iglesia católica sea la religión oficial del imperio romano pero la iglesia ya existía ya tenía papas ya había obispos ya había sacerdotes ya se celebraba la misa y todo lo que nosotros celebramos mucho antes del siglo III si ustedes los que dicen que la iglesia la fundó Constantino están muy equivocados hay que estudiar poquita historia hay que estudiar poquito más profundamente la Biblia con respeto y hay que tener un poco de respeto a la historia a lo que la historia nos dice porque si a esas vamos ustedes los que tanto vociferan que son la iglesia de Cristo la verdad es que no lo son porque si yo me pongo a ver sus fundadores son simples mortales hombres o mujeres por ahí que dicen que vieron a Dios y hace 300 años hace 200 años hace 100 años como Dios va a fundar una iglesia hace 200 años o hace 300 cuando existe la iglesia católica desde el año 33 Dios no se equivoca y Dios no está haciendo jueguitos ni iglesitas cada ratito la única iglesia verdadera aunque a algunos les duele y les arde lo que les digo y me van a echar malo y me van a echar hasta por debajo de la lengua es la iglesia católica prueba de ello también son las basílicas hoy basílica de San Pedro antes de que existiera esta basílica que fue reconstruida por el Papa Julio II en el siglo XVI existió otra basílica la basílica de San Pedro en el Vaticano pero también existió la basílica de San Pablo Extramuros donde fue degollado San Pablo pero otro día les voy a hablar de eso nomás les quería decir que estas basílicas las dos tienen más de 1700 años de construidas cuatro basílicas son las basílicas mayores de Roma que son San Juan de Letrán Santa María la Mayor San Pablo Extramuros y San Pedro en el Vaticano son las cuatro grandes basílicas que existen en Roma las iglesias más grandes de toda la iglesia católica y las más importantes por la historicidad y por la historia de lo que allí sucedió cerramos el paréntesis de la fiesta de las basílicas de San Pedro y San Pablo y ya en otra ocasión les voy a hablar un tema de esto ya lo he dicho muchas veces pero hay personas estas personas que nomás agreden nomás ven un día y se enojan y quieren que todos los días diga lo mismo no puedo estar siempre enfrascado en el mismo tema yo tengo que dar muchos más temas miren el evangelio habla hoy de la necesidad de hacer oración ustedes como cada cuando rezan ustedes más o menos a ver explíquenme cada cuando rezan ustedes quien reza todos los días levantenme la mano quien reza todos los días muy bien y los demás cada cuando rezan o que si rezan todos los días si no ahora otra pregunta más difícil cuantas veces al día rezan quien me dice una tú una tú cuantas veces rezas al día tres veces al día usted dos veces al día o tres dos tres veces no quien reza más veces al día de ustedes y vienen al templo a rezar o en su casa rezan en la casa ¿se puede rezar en la casa? claro que sí claro que sí claro pero el domingo ¿dónde se debe de rezar? en la iglesia así es miren hay mucha gente hoy media convenenciera ya ven que los seres humanos somos muy convenenciados y luego decimos Dios está en todos lados ¿por qué tengo que ir yo a la iglesia? si Dios está en todos lados ese cura que no se llena que ya les lavó el cerebro que nomás los quiere tener ahí todos los días a ver yo los quiero tener aquí todos los días ¿qué les he dicho yo? a ver monaguillos ¿qué les he dicho yo que hagan todo el día? que se vayan a la escuela y que se pongan a estudiar que se pongan a trabajar que laven su ropa que escombre su casa que le echen ganas pero el domingo ¿qué les dice el padre Arturo? ¿qué hagan el domingo? ¿qué deben de hacer el domingo? venir a la misa escuchar la palabra de Dios hacer oración con la comunidad ¿y qué más hacer el domingo? descansar así es por eso es el día del Señor descansar convivir como familia platicar visitarnos contarnos por ahí uno que otro chismecito que anda por ahí ¿verdad? criticar al padre Arturo no se apuren todo mundo me critica pero aquí sigo vivo medio rasguñado medio raspado pero aquí seguiré hasta que me muera aunque usted que me está viendo le arda tanto yo seguiré porque estoy haciendo el trabajo a Dios no estoy trabajando para usted viejo altanero sino para Dios nuestro Señor y para la gente que yo le agrade mi forma de ser si alguna persona no le gusta mi forma de ser agarre su control remoto ahí está un botón rojo que dice power y apriétele sea feliz váyase sea feliz y déjenos a los que sí queremos o estamos tratando de cambiar por lo tanto ¿cuántas veces se reza al día? yo les recomiendo que recen unas tres veces al día padre pero cada vez que rezo me tengo que hincar no tranquila vamos a ver el evangelio dice en aquel tiempo dice en cierta ciudad dice había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres hoy hay tantos viejos así que no le temen a Dios ni respetan ni respetan a nadie ofenden son groseros majaderos ¿si conocen gente que no respeta a Dios? si yo si conozco gente que no respeta a Dios y dice y que no respeta a los hombres dice y en aquella ciudad vivía también una viuda dice que acudía con él a decirle hazme justicia contra mi adversario ándale mira escúchame y dice que el juez no le hacía caso pero después dijo aunque no temo a Dios ni a los hombres por la insistencia de esta viuda por la terquedad de esta viuda le voy a hacer justicia dicho esto Jesús comenzó comentó fíjense lo que dijo Jesús dice si este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres dice le hizo justicia fíjense este viejo altanero a pesar de todo se dobló por la insistencia de la viuda dice cuántas más cosas dice les hará Dios si claman a él de día y de noche cuánto más caso les va a hacer Dios que es amor que es esperanza que es fe por eso la necesidad de rezar todos los días ustedes los viejos altaneros que me ofenden y dicen es que Dios está en todos lados porque tengo que ir a la iglesia está bien si no quieres venir pues ya que y moque te traigan amarrado como un chivo un burro amarrado lo que me preocupa es que fíjense que esa gente que dice eso por lo regular díganme la verdad así a ver quién tiene un tío de esos altaneros que dice que no necesita venir a la iglesia o una tía si lo tienen o no la tienen cuántas veces rezan esos viejos en el día que los hayan visto ustedes ni una no es cierto es pura 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 vociferar puro hablar puro yo no necesito de ir a la iglesia yo así estoy bien esos curos son una bola de metiches viejos esto y lo otro y nomás les llevan dinero viejos que no se llenan y que si o no les han dicho eso de mí y peores cosas a ver cuántas veces rezan esos viejos que no vienen ninguna cuántas de esas mujeres no rezan y no vienen a nada ninguna le dedican más tiempo al perro ahí agarrándole la cola ahí hablándole al perro y platicando y con mucho respeto para los pobres perritos que qué bueno que lo hagan cuántos de esos viejos le dedicarán al youtube o a facebook mucho y yo les voy a decir esto de necesidad esto esto de rezar con insistencia no quiere decir que todo el día estén hincados de rodillas ahí en su casa levantando las manos no 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 hay muchas formas de rezar cuando yo viví en la ciudad de México viví dos años viví del año 2008 al 2010 estuve ahí en dos parroquias que recuerdo con mucho agrado y pues yo me iba en el metro me subía al urbanito ahí al camioncito y ahí andaba en mi bici en lo que pudiera ¿no? y y una vez un señor me dijo se acercó conmigo y me dijo oiga padre usted dice que recemos el rosario todos los días padre yo no tengo tiempo no tengo tiempo padre mire me tengo que parar a las 5 de la mañana porque estoy a 2 horas de mi trabajo me subo a la pecera luego me bajo en la estación fulana me subo al metro me bajo del metro y luego camino como 20 minutos para poder llegar a mi trabajo ¿a qué hora es rezo padre? ¿cómo voy a ir a la iglesia? usted quiere que vaya a misa todos los días bueno le dije le hice yo una pregunta le dije oiga don Maclovio no les voy a decir el nombre por eso utilizo la palabra Maclovio o este o Fulgencio oiga don Maclovio ¿y qué hace en esas 2 horas? mientras usted se traslada a su trabajo ¿qué hace? dice padre pues pues me duermo o veo el teléfono ¿y qué más hace? dígame sea más concreto dice pues la verdad voy criticando en el transporte público jamás voy viendo quién se sube quién no se sube le digo oiga y no podrían esas 2 horas porque se avienta 2 horas para llegar y 2 horas para regresar ¿verdad? dicen sí, así es llego muy cansado a mi casa le digo y no podrían esas 2 horas aventarse su rosario usted ay pues pues no lo había pensado bueno pues puedes hacerlo o sea para rezar no necesitas estar en un lugar solo apartado donde nadie te vea ¿no? y yo llegué a ver gente en el metro con su rosario en mano ahí así con las cuentitas del rosario pero esa era una persona entre 10 mil los demás celular reinándose ay cómo estás y cómo te ha ido y luego te veo mi amor y que y arreglándose y aventándose y viendo revistas allí platicando mitotes así es o sea de que hay tiempo para estar con Dios en comunicación si lo hay ¿cuánto se tarda la combi de aquí a Chilapa señoras de Mazatepec? 40 minutos ¿no podrían echarse el ángelus aunque sea de ida? a las 12 del día el ángelus el ángel del señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo se tardan 10 minutos en rezar el ángelus que pronto voy a hacer esa oración aquí para que la tengan ustedes y la puedan rezar ¿eh? el otro día fíjense como si hay si hay tiempo para orar ¿quién de ustedes bendice los alimentos antes de comer? ¿quién? levántenme la mano muy bien dos monaguillos tengo que los demás ¿no? no, no, no rezan antes de comer nomás llegan así como llega el marrano ahí a echarse su ¿cuándo han visto un puerco que se persigue un caballo un burro una vaquita ese llega y a lo que va ¿no? así cuando llega el viejo a comer ahí se sienta ahí muy barrigona ¿qué hiciste de comer vieja? ay pues te hice tu carnita de puerco que te gusta con verdolagas pues sírveme ya van y le ponen y empiezan anda de malas si tienen algún viejón así y ya termina y ni gracias dice el otro día les voy a poner un ejemplo algo que me gustó mucho bueno a ver niños los monaguillos ¿quién dirige la oración antes de comer en su casa? ¿quién la dirige? ¿tu papá tu mamá ¿tú o quién? ¿quién? ¿a quién le toca? ¿quién reza antes de comer? ¿tú? ¿a ti te toca? ¿a ti también o a quién ¿quién más reza? díganmelo no les dé vergüenza no nadie los está viendo nomás yo ¿quién? ¿y qué rezan? darle gracias a Dios eso es hacer oración o sea hacer oración no es cerrar los ojos y quedarse ahí media hora así no, no, no hacer oración es estar en comunicación con Dios y decirle Señor gracias porque hoy me regalaste estas verdolagas con esta carnita te pido por las personas que no tienen que comer y te agradezco lo que a mí me has dado amén un Padre nuestro un Ave María y a comer contentos porque Dios nos ha dado la comida de hoy el otro día déjenles platico allá en mi pueblo en Mestijacán fui yo cuando quiero descansar pues voy a mi pueblo y voy a descansar porque luego llego y no falta quien llegue ay Arturito ¿a qué horas vas a celebrar la misa? no, no vengo a celebrar vengo a descansar ¿quiere ir a misa? ahí vaya a la parroquia ahí hay dos padres ahí todas las que quiera escuchen ay Arturito no, vengo a descansar doña no sea así pues vengo a descansar pero bueno hay gente que no entiende piensan que uno es como que no se cansa uno que uno tiene que estar todo el tiempo no ¿ustedes no descansan? sí así es ¿qué se siente cuando van a descansar y las ponen a por ejemplo llega el que se dedica a podar árboles y llega a tu casa y dice ah primo ya que viniste a la fiesta de una vez cortate ese árbol no tú te dedicas no primo pues me invitaste a la fiesta a cortar un árbol ¿a quién me invitaste? ¿eh? ¿o no es cierto? pues sí ¿me invitaste o no? bueno fíjense el otro día fui a mi pueblo yo y fui a comer ahí con una señora que le decimos la güera y cuando vayan ahí me la saludan es la que vende comida al mediodía fui con mi mamá y estábamos comiendo y unos minutos antes me encontré ahí una familia que andaba en el parque allá del Sagrado Corazón que eran de Nuevo Laredo y luego llegaron se sentaron allí seguro me van a ver y me van a mandar un saludo este me gustó mucho que llegaron y se sentaron ahí a comer me saludaron muy respetuosos no, no, nada de que ay padre quiero platicar y que no tranquilos muy bien y si pidieron su comidita y ya que le sirvieron a los cuatro allí ellos cuatro eran dos hombres y dos mujeres yo creo que eran sus hijos se pusieron a rezar antes de comer ahí hicieron una oración delante de los demás sin vergüenza y sin miedo Dios Padre todo y luego comieron yo dije mira nomás si están en público no otras personas dicen no, no digas nos da vergüenza fíjense hoy a mucha gente le da vergüenza que la vean persinarse que la vean rezar yo me fijo hay momentos muy especiales en el día en el que tenemos que acordarnos de Dios como a las doce del mediodía el ángelus que tenemos que acordarnos cuando nos acostamos cuando nos levantamos yo antes de dormirme pues rezo mi rosario o algo le pido a Dios le digo Señor gracias que me diste un día fue un difícil difícil un día difícil complicado pero aquí estoy vivo dame fuerzas para mañana amanecer bien y en tus manos me encomiendo por si esta noche no amanezco verdad y qué quiere decir el evangelio del día de hoy que recemos con insistencia que hablemos con Dios en el día la gente hoy se dedica a vender y cuando venden se persinan con lo primero que venden verdad que sí pero no nomás hay que persinarnos qué bueno que te persinas persínate y dile gracias Señor que hoy me vaya muy bien en tus manos encomiendo mi trabajo que termine mi venta Señor dame fuerzas y dame ánimos para tratar bien a mis clientes y a las personas que no me compren también tratarlas bien todos los días al amanecer hay que abrir los ojos y decir Señor gracias por otra oportunidad de vivir más otro día más delante de ti una de las cosas que a mí me da mucha tristeza cuando yo voy a los viajes y me subo al avión pues yo me persino cuando va a arrancar el avión porque pues me da miedo digo a ver si no queda ahorita en la subida sube y pum se acabó yo me persino cuando siento que el avión ya va agarrando así de que va a despegar digo ay Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero en tus manos Señor encomiendo mi vida y la vida de todas estas personas y siempre cuando termino de rezar volteo a ver a la gente y nadie se persina nadie se persina igual cuando baja el avión yo le agradezco a Dios le digo Señor gracias que ya llegamos y llegamos bien pero yo no veo casi a nadie que se persine que a lo mejor digo a lo mejor está rezando en su interior pero no está contando chistes o platicando hay mentiras hemos perdido la conexión con Dios hemos perdido la relación con Dios y eso no quiere decir que todo el día estén rezando no no váyanse a su fiestecita platiquen vayan a hacer la tarea los muchachos todo pero acordarnos de Dios en ciertos momentos especiales del día eso es lo que yo les quiero recordar por eso es importante hacer la comida con la familia por lo menos una comida con tus hijos si todos trabajan o todos estudian en la cena decirles aquí todos los quieren la cena hijos o en el desayuno todos juntos rezar enseñarles a tus hijos el agradecerle a Dios la comida porque todos esos viejos que dicen que no vienen a misa y que ellos rezan allá donde ellos están puras mentiras de lengua me como cinco tacos puras mentiras viejos habladores no rezan ni en la iglesia ni en su casa ni en la calle ni en el carro ni en nada se amanecen y se anochecen como Dios les da a entender y no se acuerdan de Dios hasta cuando se acuerdan hasta que les truena el cohete cuando pasa un accidente una enfermedad lo dicen donde está Dios padre porque no me escucha padre Dios señora usted rezaba todos los días no va a misa los domingos no usted confía en Dios si oiga y como se comunica usted con Dios ay pues no sé hasta que pasa algo malo ahora sí ahí están con el santísimo ay Dios mío de mi vida que voy a hacer ay no 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 yo que voy a hacer ay padre Arturo deme un consejo y andan buscando al brujo y al hechicero y al padre y a la monja y al campanero casi lo quieren bajar con todo y campana pero en vida no que Dios ni que oración ni que ángelos ni que versinarse ni que yo necesito de nada ¿conocen algún viejo así o alguna mujer altanera? sí te va a tronar el cuete y ya contigo ya parece un castillo ya no parece un cuete se te viene un problemón y a ver de quién te agarras porque como tú no tenías comunicación con Dios o sea como alguien y ya para terminar a ver como alguien me puede presumir que ama a Dios y no habla con Él ¿cómo? es como si yo le digo a una muchacha que me gusta uy tú me gustas bien mucho te quiero bien mucho eres mi novia pero pero no hay que hablar todos los días ¿para qué? ¿qué le estoy diciendo a la pobre muchacha? y luego viene y me dice ay padre usted cree que me quiera mire me dice muchas cosas bonitas pero me dice que no hay que hablar todos los días cuando ustedes se enamoraron así locamente mujeres y hombres ¿no querían hablar con Él todo el día o con ella? ¿sí o no? sí ¿y qué tal si les decía no, no hay que hablar todos los días nomás así cuando de vez en cuando pues estoy ocupado estoy ocupada ese amor pues que lo crean los tontos así es con Dios ¿yo cómo puedo decir que amo a Cristo? ¿cómo puedo ¿cómo puedo ¿cómo puedo presumir que soy un enamorado de Dios si no quiero hablar con Él? ni el domingo ni el lunes ni el martes ni el miércoles ni nunca hasta que me truena el castillo ahora sí como la señora chillona o el viejo enojón ay ¿por qué Dios no nos ¿por qué Dios nos mandó este castigo? ¿por qué Dios nos mandó echando mal a todo mundo sí pero a Dios no lo tienes en tu corazón no tenías tiempo hay que rezar señores yo me acuerdo de mi abuelo mi abuelo José papá de mi mamá mi abuelo tenía su rancho y todos los días como muchos de aquí de Mazatepec se iba a su ranchito temprano a ordeñar sus vacas a sembrar a lo que pudiera y de ida o de venida se rezaba su rosario su rosario de huesos me acuerdo un gris que tenía y cantaba le cantaba a la Virgen María le cantaba Virgen Santa le cantaba desde el cielo una hermosa mañana él solito cantaba mientras iba rezando su rosario le cantaba a la Virgen María mucha gente lo tachaba de loco y mire nomás digo que admirable que admirable como muchas de ustedes sus madres o sus abuelas si o no se acuerdan de Dios en todo momento hoy no hoy la gente ya es muy preparada muy mirada alta muy altaneros y buenos para señalar no no cuidado al padre Arturo no 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 tengo unos criticones ahí en YouTube en Whatsapp no les puedo decir nada que les duelen sus oídos porque entonces pobrecito no vayan a ser fariseos hipócritas modernos que se creen perfectos y que no necesitan de Dios entonces no hablen con Dios no recen no vayan a misa el domingo y cuando les truen el castillo no busquen a ningún cura ni monja ni curandero hay a ver con quien se arreglan que Dios les ayude felicidades a los que todos los días se levantan en el nombre de Jesucristo se anochecen en el nombre de Dios y se acuerdan de María Santísima Dios les bendiga agárrense bien de Dios como esta viuda terca esta viuda que hablaba con el juez así nosotros tenemos que hablar con Dios no todo el día hay que hacer nuestro trabajo pero en ciertos momentos del día acordarnos de Dios nuestro Señor